Ayer Ayer voy por la tarde, me subí, sabes a dónde, sabes a dónde, a dónde ningún grato corazón va a fastidiar, va a fastidiar, a dónde el fuego quema pero si huyes, pero si huyes, te deja ir y no te persigue, no te cansas, no te cansas, el cielo virá. Vamos, 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 vamos ya Vamos, 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 vamos ya Moniculí, monicular, moniculí, monicular Vamos, vamos, vamos al moniculí, monicular Alina, ya se ha subido y mi cabeza miradlo está, miradlo está Si ahí fui y luego ha vuelto, luego ha vuelto Siempre está acá, siempre está acá Y gira mi cabeza alrededor, entorno a ti, entorno a ti Mi corazón cantando con manita Me voy a casar, me voy a casar Vamos, 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 vamos ya Vamos, 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 vamos ya Moniculí, monicular, moniculí, monicular Vamos, vamos, vamos al moniculí, monicular Vamos, 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 vamos ya Vamos, vamos, vamos ya Moniculí, monicular, moniculí, monicular ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos!